Siempre creí no poder continuar si me dieras el adiós Ya no estás y sigo de pie, Dios sabrá el porqué Tu adiós no me mató, pero lo que logró fue el que no muere el mundo sin ti Pero lo hace gris, la luna saldrá, mareas vendrán, aunque no estés aquí El tiempo su andar no lo detendrá, porque te has ido de mí Mis heridas se olvidarán y la vida seguirá Lo muere el mundo sin ti, pero lo hace gris Aún tengo que hacer y tengo salud y una breve sonrisa Amigos veré, los tengo, los sé, aunque solo seguiré Y me prometí olvidarme de ti, fracasando al intentar No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris La luna saldrá, mareas vendrán, aunque no estés aquí El tiempo su andar no lo detendrá, porque te has ido de mí Mis heridas se olvidarán y la vida seguirá No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris Lo muere el mundo sin ti, pero lo hace gris No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris